Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Pues en esta ocasión vamos a batallar un poquito aquí con un agitador que no lo puedo sacar y este pequeño video lo hago para que vean que a veces las cosas no salen como uno piensa, ¿no? En ocasiones tenemos que usar la violencia y quebrar ciertas partes para poder sacar un agitador. En este caso el agitador, no sé si miren ahí, que tiene una especie como de resorte, ¿ok? Tiene una especie de resorte y el tornillo el problema que ya se barrió y ya le calé de meter 10 milímetros, 11 milímetros y 9 milímetros y no hay ningún resultado porque el tornillo ya está pulverizado por dentro. Entonces es más complicado hacer un hoyo, tratar de taladrar la cabeza del tornillo y es un relajo, ¿no? Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es agarrar un desarmador y quebrarle lo que viene siendo la orilla, ¿ok? Con un martillo le vamos a pegar aquí y vamos a ir quebrando nada más la orilla, ¿ok? Así, ¿ok? Vamos a ir quebrando la orilla, golpeándole obviamente con un martillo, perdón, y un desarmador, vamos a ir quebrando lo que viene siendo la orilla. ¿Para qué? Para poder nosotros jalar lo que viene siendo esta parte hacia arriba, ¿ok? Ahora, ya que la tenemos aquí afuera, vamos a ver qué fue lo que quebramos. Lo que se quebró fue esta parte. Es muchísimo más fácil conseguir esta parte que romper todo el agitador, ¿no? Entonces obviamente esto va aquí metido y ya sin esta parte que nosotros quebramos ya no va a agarrar el tornillo que pongamos nuevo, ¿no? Ahora, pero aquí no se acaba el problema. El tornillo sigue ahí atascado. No sé si se alcanzan a ver ahí. El tornillo sigue atascado allí. Entonces el tornillo sigue atascado allí. Entonces, ¿cómo le hice yo? Déjame ver si acá se ve bien. Es que el tornillo, como les digo, ya está pulverizado y fue imposible sacarlo de arriba. Es mejor que hagan esto que yo les recomiendo porque van a perder dos, tres horas tratando de encontrar una solución para sacarlo. Y créanme que es bien complicado porque no hay de dónde agarrarlo. Y entonces, como es muy profundo, es muy difícil encontrar algo para sacarlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este caso es, ya que quitamos la tapadera de arriba, quebramos esa parte de allí. Vamos a agarrar unas pinzas de presión. Yo en este caso tengo estas. Y lo que vamos a hacer, vamos a agarrarlo de aquí, ¿no? Vamos a tratar de que agarre lo más fuerte posible. Si tenemos suerte lo vamos a poder sacar, ¿ok? Porque acuérdense que ya aquí donde estamos presionando, allí, ya estamos presionando, tiene una especie como de colchón a la orilla, ¿ok? Aquí. Entonces, al momento que nosotros ya presionemos con las pinzas de presión para tratar de sacar el tornillo, pues lo que vamos a presionar va a ser el tornillo con todo y lo que viene siendo el sello que traen ahí ellos, ¿ok? Porque traen un sello de plástico. Entonces vamos a tratar de sacarlo y a ver cómo nos va. Lo que voy a hacer, como les digo, voy a presionar así con las pinzas y con otra le voy a dar vuelta, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, como ven, por fin pude lograr poner lo que viene siendo las pinzas de presión ahí, después de un poco de batalla. Miren cómo lo puse. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Ok, ya estoy agarrando lo que viene siendo el tornillo, las orillas del tornillo, ¿ok? Entonces ahora con unas pinzas le voy a dar vuelta a ver si jala. Vamos a ver. Como ven, tuve que poner algo ahí abajo, un martillo para que me hiciera palanca. Pues bueno, ahora lo que voy a tratar de dar, voy a darle vuelta. Obviamente es muy difícil para mí ahorita aquí darle, 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 porque no tengo cómo hacerle palanca. No tengo cómo dejar la cámara para grabar. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a soltar. Vamos a ver si lo puedo poner ahí. Y para darle vuelta. Ok, parece que ahí salió, miren. Ok. Entonces ahí lo estoy sacando. Esa es la única solución. Si no, tendríamos que quebrar lo que viene siendo el agitador. Como les digo, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿ok? Aquí porque yo no puedo agarrarle bien, pero afortunadamente salió. Ahí está, miren. Entonces vamos a analizar el tornillo en el piso, a ver cómo está. Como les digo, el tornillo ya está pulverizado y es muy difícil sacarlos, estos tornillos. Cuando ya se nos barren así, créanme que a veces es mejor quebrar todo. Si es muy complicado y ustedes no tienen lo que viene siendo este, si su agitador es un poco diferente a este y no tiene este, este, este resortito, es más fácil conseguir este o otro agitador que batallar por tres o cuatro horas tratando de sacar un tornillo que es muy complicado sacarlo, ¿ok? Sí se puede, pero se batalla mucho. Entonces yo recomiendo que si, si ustedes tienen ese problema de sacar el tornillo, no le duden en quebrar esta parte si su agitador viene parecido así. Ahí lo van a mirar de arriba, ¿ok? Si ven que tiene ese resortito, entonces quebrenle nomás las orillas como le hice yo para que puedan jalar la parte de arriba y con las pinzas de presión sacan el resto del tornillo. Si es muy complicado para ustedes hacer todo eso o si su agitador no trae esto, entonces tendrían que volar el agitador. Pero en raros casos hay que volar el agitador porque es más fácil volar el agitador y conseguir otro que batallar dos o tres horas allí. Entonces, bueno, para que vean que a veces se batalla. Y este es un pequeño video para que vean que a veces las cosas no salen. Y es una recomendación. Si se batalla mucho en sacar un agitador, no duden en romperlo. Si es que ya van a batallar dos o tres horas allí, rompanlo y consigan otro. Es más fácil conseguir otro que batallar dos o tres horas con taladros y todo ese rollo. Entonces, bueno, es un pequeño consejo. Ahí estamos. Nos vemos para la próxima.